Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a Hunter Call of the Wild Bueno, estamos en cuatro colinas, perdonad por la ira actividad, han sido casi dos meses desde el último vídeo Pero estoy activo en Twitch, últimamente estoy haciendo directo cada tres días o así en Twitch Os recomiendo que me sigáis allí, si queréis verme un poquitín más activo, subiré vídeo de vez en cuando aquí Intentaré también volver aquí igual que en Twitch, ¿vale? Porque últimamente, no sé, llego y digo, bueno, me voy a hacer un directo Es más sencillo hacer un directo que ponéis a grabar, luego editar, luego o hay algún error o el sonido no ha sincronizado con la imagen Me apetece más hacer un directo, que es más rápido que un vídeo, ¿no? Entonces, bueno, como me estoy animando poco a poco, de todas formas os recomiendo que me sigáis en Twitch, ¿vale? Para que veáis más cositas Hicimos un par de directos recientes aquí en cuatro colinas, por eso tenemos presión energética por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? Estamos un poco repartidos Y como ya sabéis, a mí me encanta empezar aquí, en Lago Javier, ¿vale? La presión energética aquí no es muy alta Y vamos a empezar a buscar por aquí, pues aquí tenemos ciervo, tenemos corzo También un lobo a veces, de vez en cuando Tenemos también mouflon Y creo que por este lado A ver si está por aquí Y vice de ronda, ¿vale? En este lago tienes un pequeño resumen de todo lo que hay en este mapa, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar, let's go Vale, esto lo estaba viendo desde prácticamente cuando he empezado Ahora lo tengo un poquitín más cerca No son gran cosa, ese ya parece ser que me había visto, ¿no? Estaba un poco atento y se le ha calmado el asunto Y aquí veo otro, o sea, veo este más pequeñito Nada Vale, vamos a alcanzar este Uy, espérate, espérate, aquí hay más Hostia, esto no me he fijado No sé si ahora más por allí A ver si por este lo veo algo Aquí siempre termino, o sea, le doy la vuelta entera y termino Pero nunca he probado a mirar Si aquí tengo algo nada más a empezar Hostia, mira, sí Sí, 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 sí Tengo un par de ciervos por aquí buenos, tío Pero bueno, mira, ronda me gusta hacerla por aquí De la vuelta, sí Pero bueno, yo creo que voy a llegar Hasta aquí Aquí encontraremos a lo mejor un par de ciervos solitarios Que con suerte Suelen ser buenos En el último directo eran Fueron dos míticos, tío Prácticamente Así una es la del otro, ¿no? Uno fue por aquí Y el otro fue por aquí Y era dos míticos seguidos Vamos a tener suerte, ¿vale? Así que bueno, vamos a cazar a este Vale Y continuamos con nuestra ruta Va a ser rápida, ¿eh? Va a ser muy rápida Pero tú en un vídeo que vosotros veis lo de su manera Ahí lo tienes, crack A por él Hay veces que este juego Nos sorprende a veces No por el realismo Sino por todo lo contrario Sino por la falta de realismo, ¿no? Es decir, que hay un simulador Se supone que tiene que Simular lo que es la realidad, ¿no? Pero bueno Un platita, un científico Hemos tocado corazón, ¿vale? No ha sido sin querer He apuntado Acaso he hecho corazón Para que caiga de golpe Y nosotros vamos a ir Con nuestra ruta, ¿vale? Aquí como siempre Hay otra manada Avanzando un poquito ¿O es la misma? No No, esto es un 6 Es como el otro Vamos a pegarle un tirito también Se ha puesto en la misma posición del otro Así que ha caído instantáneo Hostia, ¿tú qué? Uy, si yo voy a estar más espabilado Me he cargado los dos, tío Me he cargado los dos, tío Es menos mal que era malo también, ¿sabes? Que a veces que Me da por disparar Y no me fijo en lo que tengo alrededor Tío Otro consejo que os doy, ¿vale? Cuando estáis en una manada Veis un ciervo que es bueno Minero un poquito mejor Por si hay otro que sea mejor ¿Vale? Esto me ha pasado muchas veces De decir Ah, he cazado un 6 Hostia, veo un mítico Salir corriendo Porque ya he disparado He hecho ruido y tal Bueno Historia es la parte, ¿no? Otro plata Otro corazón que tocamos Dos ciervos Relativamente rápido Vosotros vais a ver esto Es cuestión de 3 minutos Yo, bueno Unos 10 He tardado yo Lo de siempre Esta ruta Me hace prácticamente casi memoria La del lago Javier Simplemente seguir la orilla Hay un par de manadas Otros 10 de ciervos Buscamos machos Los cazamos Y seguimos, ¿vale? Y más o menos Por allí Aquí a lo mejor Vemos alguno Por allí también Debe haber ciervos machos Pero en solitario Que eso me interesa Porque suelen ser mejores, tío Lo raro de todo esto es Mientras no lo de antes, ¿vale? Tan, la alerta La cosa es, tío Que no he visto ningún corzo Eso sí que es raro, chaval Siempre suele haber alguna hembra O... No sé Hola, ¿qué te pasa, tío? ¿Estás con el baile del zambito? Aquí fue Es que este sitio Siempre que vengo Lo tengo que contar, ¿vale? A la gente Estará hasta los cojones de lo cuente Aquí fue donde Encontré A un ciervo Antes del trurax Albino Que el cabrón Se salió del mapa ¿Sabes? Y el cabrón Se salió del mapa Mira, hablando de corzo Ahí tengo un corzo Están bonitos, tíos Corzos, en verdad Ahí está el tío Dice que sí Yo también pienso igual, ¿eh? No es el único La cosa es Que si yo voy para allá Y claro El ciervo Estaba fuera del mapa Cuando yo lo vi Bueno Huyó Fuera del mapa Tuve que esperarlo Pero yo lo vi Yendo para allá O sea, allí también hay ciervos O sea, por esta zona Aunque estén me viendo hasta ahora Pero aquí también tiene que haber algo Ese Ese va a mover Un flechazo ¿No? Gente Vamos a ver Un poquito arriba Y ahí se queda el tío Un poquito Un poquito tieso, ¿verdad? Vale No hemos hecho ruido No me fío de que haya algún ciervo así En condiciones por aquí Pero bueno Es una anécdota que Siempre cuento Porque mola Mola Ciervo albino Precioso Fue de rango 7 Si no recuerdo mal Antes del Trurax Ya veis Corazones, ¿eh? Tía Ojo Ojo Los corazones Como estamos, tío Me encontré en plan de susto En plan Hostia, tal Me pilló andando Él me miró Yo lo miré Frutu Tu ru ru tu Tu ru tu 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 ru tu tu No, fuera de coñas Yo no tenía nada que hacer Yo no tenía donde esconderme Yo iba andando Y ocurriendo Yo no tengo tiempo Ya sabéis Se piró fuera del mapa Le hice una espera de la hostia Y cuando yo vi que estaba más o menos dentro del mapa Pum, tiraco, cazado Muy bien todo Huellas, pues serán las del corzo que hemos escuchado Bueno Tenemos varias Ciervo común De peso máximo, chicos Voy a seguirlas Hostia, se sale fuera del mapa, se va a ir para allá Si, 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 eso es fuera del mapa Claro, si mira donde estamos nosotros Habéis escuchado al animal correr En plan el tucutuc Ahí voy a hacer cuidado porque Se me repite la historia, tío Ojalá sea un albino, tío De verdad, no tengo albino con trurax Lo tengo sin el trurax, tío O sea, fijaos el tiempo yo que llevo sin ver un ciervo albino Ahora si hay hierba revuelta Podemos saber el pelaje El pelaje que tiene este ciervo Estamos siguiendo, eh Puede ser troll, eh, tío Hostia, la virgen Nervioso Hostia, se lo he asustado previamente Viene de estar asustado Espera, ¿estás fuera del mapa? No Por poco Hostia, lo he dicho, tío Que aquí iban a haber ciervos Es posible que hubiese alguno Pero no Un legendario No me lo esperaba Vale, chicos Voy a ponerme más cerquita Y Voy a asegurar que ir a pulmones, ¿vale? Yo no me la juego Porque es legendario Y ya sabéis que Cuanto más rango es el animal Eh Sus sentidos son mejores El olfato La vista El oído ¿Vale? Suele ser más difícil, ¿vale? Por eso hay rangos de los animales Vale, pues No hay tantos metros Está a 75 Aseguró pulmones y ya está Vale Está cayendo rápido Porque hemos tocado los dos pulmones Bua Dío legendario A ver Tiene una cornamenta bastante brutal Pero no es No tan impactante Como el ciervo Diamante Que cacé hace Hace Un año Prácticamente un año y algo No encontró a mi novia sin querer Hostias, tío Vamos a ver Parece un troll Tío ¿Qué decís vosotros? Voy a ello, chicos No tengo mucha ilusión encima Yo con este Una, dos y Ah, lo sabía, tío A ver 251 es el diamante, cierto Vale, pues No nos ha dado diamante Es que se nota cuando la cornamenta Es digna de diamante Esta Ahí que la he visto insuficiente, tío Esta es la típica cornamenta De un pedazo mítico O de un legendario malo ¿Vale? Hemos pillado solo Doble pulmón Piticlin, piticlan Le vais a secar Este si es lleno de ser secado Y continuamos con la búsqueda De los demás animales ¿Vale? Hasta ahora llevamos tres ciervos Un corzo Y de los ciervos Pues bueno Es un legendario ¿Vale? Un legendario Que hace un poco troll Aunque no me ha engañado ¿Vale? Yo ya sabía Que no me lo iba a dar O sospechaba Altamente que no Así que Nada, seguimos, chicos Ojo Ojo Estamos presenciando Como tres lobitos Están acechando Este ciervo Le darán algo Ni te estás enterando Porque son cuatro fácil A esa distancia No te estás enterando Pero, colega Un ciervo medianamente bueno Ya está corriendo ¿Sabes? ¡Eh! ¡A por él! ¡A por él! ¡Vamos! 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 ¡Cazando! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¿Se lo pillará? ¡Buah! ¡Soy víctima! ¡Vienen para mí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, tía! ¡Qué bueno! Tendría que estar probando Si hubiese algún legendario En verdad Pero está disfrutando muchísimo Del espectáculo Que se han marcado estos, tío Guapísimo, ¿eh? No me había pasado nada Así del estilo Oye, pues de nada, ¿eh? Te ha ayudado bastante Corre, corre Corre que esto va a por ti Después Que yo me vaya Si llega a haber un albino O un melanítico O algo de eso Hubiese disparado a alguno Pero había un gris O no sé qué A ver Bueno, hemos terminado Javier Ahí tenemos uno Muy bien Ahí tenemos otro Va mejorando Dos ciervos solitarios Eso me gusta, tío Porque lo puedo ir cazando Poco a poco Tres ciervos solitarios Y un par de gorzos, ¿eh? Machos Pues yo cuento los machos solo ¡Eh! Hostia, tío Me he guiñado, chaval Digo, dos juntos Pero es que este es más de los Bueno, este es mejor, ¿eh? No, este es mejor Este es mejor, gente Este es mejor que el anterior Mira, puede llegar a 292 246 de mínima En la que el 251 es diamante Este no tiene que dar diamante Si no es súper Este sí que sería un puto Drol de mierda Mira, se han puesto los dos juntos A comer Buah ¿A qué hago doble, chaval? De legendario es muy difícil Tendría que colocarme Por aquí Hola Muy buenas ¿Qué tal? ¿Está usted bien? Vale, gente Este es nuestro posible diamante Ese está claro que no Pero este sí Este será un súper oro Este no lo sé Pero supongo que es diamante Seguramente es mejor Que el anterior, tío Joder, tengo aquí Con lo que hacemos a ese Si no se enteran los disparos Estos dos Los cazo también, eh Hay que reiniciar población A tope Con los machos Cazando machos A tope Y de costo también Hay que cazar Bueno, tío Venga, antes de que se vayan Vamos para allá No sé si desde aquí Me pillan bien Están ahí Vale, vale, bien Sí, lo sé Os he asustado, tío Pero es que me molestáis Tenéis que iros Aquí está, tío Hacer que un poco más, eh Aquí tengo Tengo arbustos Para esconderme, eh Buah, calmado, calmado Tú te has enterado Ahora qué pasa por tu lado Madre mía Vale 114 Sería una doble Este que Pegar un tiro Para asegurar Estiro por ahí Vale, para tocar un pulmón Como mínimo Y al otro donde sea Me da igual El importante es este, ¿vale? Buah, este sí va a ser diamante Fíjense en la punta Qué diferencia Todas las ramificaciones que tiene Todas las puntas Me lo va a asustar Me lo va a asustar Me lo va a asustar Mierda ya Ha muerto los dos, eh Me he puesto muy nervioso Creo que he apuntado bien al diamante A ver, diamante No voy a ser un bocadal Porque a lo mejor no me da diamante Tú No toques el Que no toques el ciervo Me cago en tu cabeza ¿Huyendo de dónde? ¿A mí? Pasa algo Pasa algo que te mato, eh Vale, bien, bien Se ha caído el agua Vamos a recoger al lobo Primero antes de que se aleje No lo quiero dejar ahí muerto Tú, tú, tú Es ir a pegar un bocado Y me joder el trofeo ¿Te imaginas? Oro Vale, por culo Vale, primero Primero este ¿Vale? Un oro de la hostia A ver Vamos a chafar la hierba Buah Entre el árbol y la hierba No se distingue bien esto Este sí Este sí va a serlo Venga, por favor Vamos ¡Oh! ¡Hostia! Por 0,9, tío Vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto, perfecto, tío Buah Me lo merezco muchísimo, eh Me lo merezco muchísimo Ha hecho como uno sufrido Cuando he visto al lobo correr para allá Digo, como el este legendario salga a correr Lo pierdo para siempre, tío Bueno, para siempre A lo mejor me tiro Media hora, 45 minutos Siguiendo el rastro Menos mal, tío Menos mal que le quedaba para llegar Al cierro Pero estaba atento ya, eh Estaba atento O alarmado Algo de eso me ha parecido ver Buah Genial, tío Genial Mira, veis la diferencia con el otro El otro Se tiene más puntas Bastantes más Aquí, sobre todo al final No, aquí se puede contar 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7 8, 9 Simplemente solo aquí Y aquí si es simétrico Que tiene pinta de que sí También Cuando veáis un ciervo así Legendario En la que justamente en la punta Tiene un montón de puntas más Esos suelen ser los diamantes, tío Aunque este Este está a punto de no serlo Hostia, tío Buah Perfecto Este vídeo ya Renta Muchísimo, tío Qué chulada, chaval Y ya está disecado y todo Ya lo colocaré, chicos Doble pulmón a este Y doble pulmón al otro ¿Vale? Joder, tío Ha sido intenso Puto lobo, chaval Digo, me jode Me jode Que llevo aquí yo 15 minutos Dando la vuelta Acostao Sentado Para no hacer ruido Y no que no me vea Para que venga un puto lobo Corriendo y me lo asuste Me cago en todo su madre Vale, estoy haciendo viaje rápido Después de los ciervos Estoy haciendo viaje rápido Donde supuestamente Se salen los íbices De Bezeite ¿Vale? Entonces A esta hora En teoría Aunque a lo mejor me he pasado De 6 a 9 Me he pasado Tendría que haber muflones Por aquí Muflones bebiendo En la zona donde se colocan Uh, si ven ahí En la zona donde se colocan Los Los Bezeite ¿No? Cuando es su hora de beber Cuando no están Están los muflones bebiendo Es otro sitio Que también me sé Más o menos de memoria Pero siguen por aquí Ya que las horas son aproximadas Desde el momento no los veo Voy a ponerme allí Donde me gusta Y de allá Mejor vemos algo Hostia, ya se van Que casualidad, tío Bueno, en verdad De casualidad no Hemos visto que se iban 170 de puntuación ese Ojo que desde aquí Se vienen buenos tiros, eh Vamos a recargar Un par de ellos me quiero llevar ¿Vale? Después de los ciervos No quiero dejar el vídeo Después del diamante, tío Vamos a cazar alguna cosita más Antes de irnos El más alto, tío Es que la puntuación más alta Es el que se va a llevar Hostia Han llegado los DBCD ya Antes que Están mezclados Están mezclados los cabrones Se han mezclado Bueno A ver Aquí hay uno de 170 Eso es el que caiga, eh ¿Eres tú? No ¿Dónde está el señor? Aquí, 170 A ver Por favor, señor No he hecho este a correr Vamos a bajar A 75 metros Por si acaso Quiero estar un poquitín Más cerca Doble de estos dos Doble de estos dos A ver este 257 Doble de estos dos ¿Te he pillado? Uf Ha hecho a correr Antes de pillarlo Eh, ha muerto Ha muerto Ha muerto, ha muerto Ha muerto solo uno, tío El de 170 creo Que le dispara mal ¿Dónde está? A ver, no sé A ver Yo creo que El primero que dispararte Ha caído instantáneo ¿Eh? Tiene que estar por ahí Dentro de los arbustos Algo Ha caído instantáneo Creo, eh Sí Bueno, está aquí Ha caído los dos juntos Tío Han caído juntitos Eso me mola ¿Vale? ¿Oro? Ha sido el primero 179 diamantes De muflón Luego no me acordaré Pero bueno Y este también Este ha empezado a correr Que digo Le he disparado mal Pero no Aproximadamente Era la misma puntuación No, no está mal No está mal Ninguno No está mal Estos Pues yo creo que Estos íbices Son los más sencillos De conseguir el diamante Porque hay muchísimos Hay muchos Tío Muchos 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 Mira este ¿Y este? Ah no Pero No sé si No sé si Si era 190 Algo así El diamante Este No sé si Si es así O No estoy seguro ¿Vale? Así que No voy a inventarme Las cifras A mi me suena Un 190 Y algo ¿Vale? De todas formas Ahora hay una Creo que yo busqué Ibiza de PC Ahora, vale Lo vamos a dejar por aquí La verdad es que se ha quedado Un vídeo cojonudo Tío Con estos ciervos Y este pedazo de De diamante Que hemos sacado de ciervos Tío A ver, pedazo No Se ha quedado Justito Justito Pero Ha molado un montón Porque hemos encontrado Dos legendarios De ciervos ¿Vale? Eso es bueno Porque el que no ha dado diamante A lo mejor Aparece como diamante ¿Sabes? A ver Es un poco azar A lo mejor el legendario Luego aparece como Yo que sé Un ocho mítico No lo sé ¿Vale? No me quiero inventar la cosa tampoco Pero yo sé que funciona Más o menos así Tú vas cazando Cazar un macho Aparece otro ¿De qué nivel? No estoy seguro La gente dice que mejora La gente dice que empeora La gente dice que es al azar Yo pienso de Que es al azar ¿Vale? A lo mejor mato Un trivial Me aparece un legendario Me aparece un legendario Luego aparece un dos menor En su lugar ¿Sabes? Así que Hay que cazar mucho Y saber salir los sitios ¿Vale? Lago Javier Tiene ese truco De que ahí vaya en manada En cada manada Hay un macho o dos Hay un par o tres En solitario Luego No sé a qué lago hemos ido Que también A ver Ha sido aquí Me parece Aquí sí el diamante Tiempo común Aquí ha sido el diamante Y el otro Hemos visto Tres o cuatro Dos aquí Dos aquí No sé si os acordáis Ha sido hace nada Hace diez minutos Chicos Han sido dos por aquí Dos por aquí Los solitarios también son importantes De cazar ¿Vale? Aquí ya no me queda Presión cinegética Aquí hemos cazado al Al otro Legendario Y aquí hay solitarios también ¿Vale? A veces lobos y tal Pero está de puta madre Vale gente Así que amigos Vamos a hacer un poco más activos aquí en Youtube Darle apoyo a estos vídeos Tío Que yo vea que Que estáis interesados Que os gusta Si no estáis suscritos Os animo a hacerlo Para que os notifique Con la campanita Si te veis la campanita Os notificará cuando suba vídeo Si no le dais la campanita Nos notificará ¿Vale? Así que amigos Espero que os toquéis un buen like Y hasta la próxima Adiós